Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, como siempre, a este programa de viernes en la noche para Vagabundos del Universo. O sea, que si usted está aquí, es un vagabundo del universo como todos nosotros. Recuerden que Vagabundos del Universo es ese paquetico de programas que los tenemos totalmente libres, que son El Cielo Esta Noche, que este año estamos haciendo uno virtual, uno presencial, uno virtual, uno presencial. ¿Cómo así que presencial? A las seis de la tarde, en el domo del Planetario de Medellín, usted puede venir y entrar a ver en El Domo, totalmente libre, El Cielo Esta Noche, que es un programa maravilloso, con unos invitados increíbles que nos van a contar cómo va a estar el cielo durante la semana. Así que, si se lo está perdiendo, pues véngase para Medellín, ya sabe, todos los viernes, viernes cada quince días a las seis de la tarde, aquí en el domo del Planetario. Y si no puede, si no está en Medellín, pues lo puede ver también cada quince días a través de nuestras redes sociales de El Planetario de Medellín y de El Parque Explora, perdón, Planetario de Medellín en Facebook y Parque Explora en YouTube. Sí, así está muy bien. Ese es el primer programa, El Cielo Esta Noche a las seis de la tarde. Y los coloquios a las siete de la noche todos los viernes. ¿Cuáles son los coloquios? El primer viernes del mes, ojo pues, tome notas, saque la libreta porque es que esto es muy importante para que no se vaya a equivocar. Bueno, si se equivoca igual lo va a disfrutar. Primer viernes del mes, el coloquio de Astronomía con el famosísimo Doctor Z, que es el gemelo del profesor Jorge Iván Zuluaga, gemelos casi idénticos. Fundador del pregrado de Astronomía y también del coloquio hace ya un poco más de diez años. El segundo viernes tenemos el coloquio de Ciencia Ficción con los coordinadores del Club de Ciencia Ficción de Medellín. El tercer viernes, que es este, tenemos el coloquio de Ciencia Aeroespacial con unos tesos, tres tesos que siempre nos acompañan, pero más tesos o más tesas, en este caso, son las invitadas, y ahorita nos vamos a dar cuenta porque tenemos unas invitadas maravillosas hoy para este coloquio. Y el último viernes de cada mes, este año, entonces va a ser el coloquio de Biodiversidad, coordinado por nuestro queridísimo amigo Juan Felipe Zapata, más conocido en el medio de sus alumnos como Juan Gato, fundador de Biohacking, profesor de varias universidades, doctor en biología, un empeliculado con esto de la divulgación científica. Y además, durante la pandemia que estuvimos encerraditos y nació el coloquio de Biodiversidad, los que asistían al coloquio de Biodiversidad, y ojo pues para que sigamos el ejemplo, hicieron una nueva comunidad de amigos para hablar de los temas de biodiversidad que se llama Guagua Guat. Se reunieron todo el año, aparte del coloquio, se reunieron, conversaron, discutieron, y luego se encontraron aquí, en el Parque Explora, para conocerse personalmente y seguir discutiendo sobre estos temas que nos apasionan tanto a todos. Así que bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida entonces a los coordinadores del coloquio y a las invitadas del coloquio, que voy a darle la palabra, por favor, a Juan Francisco Huerta, que es uno de nuestros fundadores, y él nos va a contar hoy con quién vamos a estar. Hola Andrés, ¿cómo vas? Pues realmente es muy bueno retomar el tema del coloquio, porque particularmente este con el que comenzamos el año es muy especial, sobre todo por el tema central que se refiere, y tomando pues en consideración que estamos celebrando ese mes de la mujer en las ciencias e ingeniería. Vamos a hablar de la nueva directora del JPL, pero realmente las que nos van a hablar de ese tema son nuestras invitadas la noche de hoy. O sea, hoy estamos muy contentos porque además de reencontrarnos Samuel, Luis Miguel, y las personas de Explora y todos los que nos acompañan, estamos con Andrea y Laura. Andrea y Laura son dos estudiantes de ingeniería aeroespacial de la Universidad de Antioquia, y con ellas vamos a hablar de algo muy interesante y es como ese ecosistema que se está generando de tener a la mujer en el liderazgo de temas aeroespaciales. Muy buena noche a todos, ¿cómo van? Hola, Juan. Hola, buenas noches. ¿Cómo van? Maravilla. Volverlos a ver por acá por fin y pues que volver también a ver toda la gente que se conecta al coloque desde todos los lados, por ahí estaba viendo que desde Brasil, desde Estados Unidos. Eso es lo bueno. Desde, oh, ella por ahí también. Está bien chévere que nos vean desde tantas partes y pues como siempre, la idea es que además de que nos vean, para que nosotros no seamos los que hablemos siempre, que pregunten, que hablen y que, quién sabe, capaz que nos digan algún día, oye, yo también quiero participar con alguna cosa y que estén acá metidos, como se encartaron pues de Andrea y Laura, que pues, lo que decía André ahorita, que invitadas, 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 ya no son, ¿no? La primera vez fueron invitadas, ya no están, ya son más bien de acá, ya se encartaron. Ya estamos decolados en algunos de los coloquios, no, pero súper contentas pues por la invitación otra vez y por poder estar acá, sobre todo en el primer coloquio del año, esto siempre es muy emocionante. Sí, es la oportunidad, estamos completamente encartadas. No, yo creo que es mucho, mucho lo que vamos a poder, yo creo que aprenderte varias cosas y es un tema de, como en el coloquio tratamos de tocar, hay muchas noticias, o sea, es complejo hacer este coloquio, no porque este tema no sea el más importante, lo es, pero el tema de la ciencia aeroespacial les ha tomado un dinamismo increíble y como que le tomamos la foto de la preparación y la discusión y siempre como que los, el destino nos encausa a ir actualizando esas noticias, o sea, eso siempre nos pasa y ese reto es muy bacano de poder tener este coloquio de esa forma. Bueno, entonces, a ver, podemos comenzar, o sea, nuestro tema central es hablar de, de Laura. Claro, como de Chimpero. Para los nuevos que nos están viendo, porque siempre están los mismos de siempre, está aquí Natalia, está Néstor, están los de siempre que no nos abandonan, pero ni eso es lo mismo. Pero si de pronto hay alguien que nos está nuevo viendo como un poquito de la dinámica que tenemos aquí en el coloquio, ¿cierto? El coloquio, nosotros tratamos de que sea como una actualización en un poquito de algunos temas bien importantes de tecnologías tanto espaciales como, como aeronáuticas. ¿Por qué? Porque nos gustan los temas. Nada más no porque seamos los súper expertos que, que a veces dicen, no, es que los, los expertos no, simplemente porque nos gusta el tema. Entonces, como traerles algunas noticias de, de, de estos temas, hablar un poquito de ellas, de lo que conocemos, de cómo vemos la noticia y pues escucharlos ustedes, que, que pregunten, que tengan dudas. Si no lo sabemos, buscamos o le preguntamos a alguien más, le traemos algún invitado, etcétera. Entonces, la idea pues es tener una, una conversación bien interesante alrededor de temáticas que son, que son como lo último, la novedad de lo que está pasando en todo este campo tan, tan bacano que es el sector espacial y aeronáutico. Bueno, entonces yo creo que podemos empezar con, con un tema eh, introductorio y después nos vamos profundizando en el tema central. Y el tema introductorio es algo, o por lo menos que, que, que ha causado como mucho impacto en el tema aeronáutico. Es el tema de, del 5G y la aviación global, o sea, como, como es, como es el cuento ahí, o sea, que, que está pasando. Que causó, causó temor en, en el mes de enero. Claro, nosotros aún no, fueron los retrasados y cancelados por culpa de esas antenitas. Miles, miles de personas que les tocó quedarse en tierra claramente porque el 5 el 5g nos va a fritar el cerebro y no es tampoco no no estamos por ese lado simplemente acuérdense cuál que es la parte del 5g pues es como una nueva metodología de comunicaciones que nos va a permitir pues acceder de una forma a cómo a cómo manejamos esas comunicaciones con diferentes equipos por entonces qué pasó como para desglosarles un poquito el inconveniente que pasó ahí primero pues mostrarles que es el 5g entonces 5g como les decía en la en la imagen que sigue pues es como la evolución normal que vamos teniendo en la tecnología que va avanzando entonces teníamos el g pues la bolsa analógica después pasamos a la digital el espectro de redes móviles ya el 3g 4g ya eran pues nos permitía el acceso a internet y todo esto y pues llegamos al punto hoy en día en que tenemos tantos tantos aparatitos conectados a redes tenemos los celulares tenemos los drones tenemos sensores tenemos tenemos millones de aparatitos conectados a redes móviles que necesitamos necesitábamos pasar de una tecnología que nos permitiera transmitir de una mejor forma y una forma más rápida la información información entonces la evolución normal de las comunicaciones nos hicieron en este momento llegar al 5g ahora el 5g pues se está apenas implementando en en diferentes partes de del mundo entonces fue en eeuu apenas hasta el año pasado se vino a firmar un contrato así grandísimo con el gobierno que le permitía a ciertos operadores pues llenar el país de antenas llenar los tenemos estantes que será ese fue todo el chisme que salió y el mito hace dos años el año pasado es que no es que el 5g nos va a dar cáncer no el 5g nos va a dar yo no hay que nos va a dar bobitos no no es una tecnología que ha sido probada no estoy diciendo que no tenga de pronto algunas contraindicaciones pero que seguramente no son no son contraindicaciones pues así conspirativos no entonces por por ese lado pues vamos bien pero pues si alguna vez ustedes se han conectado una red 5g que de a poquito se va implementando también aquí en colombia se dan cuenta de que por lo menos en lo que hacemos nosotros el humano promedio es la velocidad de navegación es una barbaridad cierto casi que cuadriplica la velocidad de navegación del 4g eso es como un poquito de lo que es el 5g es simplemente estas señales que nos van a permitir tener una conexión mucho más mucho más eficiente ahora el 5g funciona ahí sigue pronto ya la parte un poquito más específica en la otra imagen funciona en diferentes bandas del espectro electromagnético que es el espectro electromagnético pues son esas esas frecuencias en las que viajan las las ondas de radio y pues que nos permiten tener esa esa comunicación no es cierto diferentes aplicaciones tienen diferentes son los de radio por ejemplo su microondas el de su casita utiliza ondas para calentar su comida para excitar esas moléculas y pues poder que se muevan y se calienten entonces esta transmisión de datos también se da a través de ciertas frecuencias de ciertas radio frecuencias en algunas radio frecuencias en algunos valores de una forma más eficiente que en otras ahora no sé si ustedes sabían que las las radio frecuencias se tienen que manejar muy bien o sea hay que tener una radio frecuencias muy específicas para para cada cosa por ejemplo de pronto usted les ha tocado no sé si ustedes viajan mucho por tierra pero si ustedes están por tierra están escuchando una emisora y de un momento a otro puesto en otra emisora y ustedes no lo han cambiado pero qué está pasando acá yo no he cambiado mi emisora y me sonó otra cosa no entiendo qué pasó ahí resulta que esas dos emisoras seguramente utilizan la misma frecuencia para emitir sus ondas a través de las cuales llegan a todos esos receptores de radio entonces cuando uno está en un punto como que en que las esas ondas se chocan pues va uno a empezar a ver esas variaciones entre una emisora y otras es como la forma más sencilla de explicarlo por eso están controlado para que en cosas como comunicaciones de emergencias las comunicaciones que usa que se dio la fuerza pública en las comunicaciones que usamos nosotros en nuestros celulares no tengamos interferencia porque muy maluco y eso pues yo me imagino yo no soy tan viejo quiero decir que no soy tan viejo pero me pasó que en algún momento con él está hablando por un celular de esos primeritos y escuchaban la voz de otra persona y era porque tenía una interferencia de la señal efectivamente porque se cruzaban esas frecuencias hoy en día ya no pasa mucho porque ya podemos manejar un mejor en las frecuencias pero pues eso llegó a pasar no sé juan si vos te llegó a pasar esa no acuérdense cuando entran las señales de celular y estaban en el parlante de los computadores se sentía el la entrada porque la frecuencia la que entraba la señal era diferente o sea pues nosotros hemos venido moviendo las frecuencias de comunicaciones a medida que el ancho de banda ha sido necesariamente ampliado y cada país pues hay un acuerdo mundial por ejemplo atrás de la ITU que es la organización que define ciertos rangos y cada país también regula esos rangos para determinar qué hacer en esos rangos pero entonces aquí la pregunta es qué pasó o sea cuál es la queja porque hay una especie como de lo que ya en comunicaciones llama como ese esa superposición de señales que es como que vos tenés la señal de algo y lo que decía Samuel se le monta a otra y empieza a ver como una especie de lucha ya en la misma frecuencia pero como de la intensidad de la señal la que tiene más llamémoslo energía es la que podría predominar a veces cuando uno se conecta inclusive con una red wifi ustedes ven que si uno por ejemplo se desconecta y se conecta el dispositivo busca o trata de buscar como la mejor conexión pero entonces esa tecnología 5G que estaba interrumpiendo en el tema aeronáutico que estaba bloqueando ahí viene el problema Juan entonces la tecnología 5G es una maravilla o sea eso sí aumenta la velocidad toda la cosa pero resulta que en la aviación en la aviación también se usan ondas radio ondas de radio para muchas cosas para comunicaciones para instrumentos para para diferentes sistemas y hay un sistema en específico que es bien importante resulta que cuando los aviones están haciendo en la próxima imagencita lo vemos un poquito mejor cuando los aviones se están acercando a la tierra para hacer sus aproximaciones a donde quieran hacerlo cuando estén volando abajo cuando están acercándose a un aeropuerto utilizan un instrumento que se llama el radio altímetro cierto que es el radio altímetro el radio altímetro es un funcionamiento como como un como podría hacerlo un radar un radar como funciona un radar el avión emite una onda de radio una radio frecuencia la emite esa onda viaja hasta el suelo rebota y el mismo avión actúa como un receptor de esa onda que hace el avión cuando vuelve a recibir esa onda calcula esos instrumentos calculan el tiempo que se demora esa onda en ir y volver y con eso me sacan la altitud entonces con eso el avión tiene un cálculo bien preciso bastante preciso de a qué altitud va porque no tiene digamos que que tiene son tres maneras principales en las que un avión puede conocer a qué altura va no es cierto una es por gps pero cuando estamos hablando de que por gps la señal tiene que viajar hasta un satélite el satélite la tiene que procesar con otros dos satélites hacer todo ese cálculo y devolverle la señal al avión tenemos que se demora un poquito otra puede ser por la atmósfera o sea por la presión la altura la que está hay cierta presión y puede calcular su altura pero pues la atmósfera varía o sea en un punto puede haber mayor densidad o menor densidad del aire mayor temperatura y eso me va a hacer variar las mediciones de de altitud por presión pero ésta ésta es bien precisa está es bien eficiente para los momentos críticos de la aeronave como le decía por la aproximación de llegar a un aeropuerto entonces entonces por eso es que es es bastante bastante importante esta medición de radio ahora en la siguiente cuál es el problema resulta resulta y bendito sea que esta medición esta frecuencia que utilizan los radio altímetros está muy muy cercana a la banda que cogieron a la que se llama banda c que es la que tomaron para la mayor operación del 5g en en por lo menos en eeuu que es donde más ha afectado entonces en la imagen cita de la derecha ven que estas bandas de esta banda c que es para la operación del 5g está de los 3.7 a los 3.98 giga giga hertz no cierto hay una separación chiquita y después está la banda de 4.2 a 4.4 que es donde están funcionando los radio altímetros entonces nos dimos cuenta que cuando empezaron a funcionar estas antenas de 5g cerca a los aeropuertos había una interferencia entre la señal del radio altímetro y la señal del 5g siendo como lo decía juan pues la señal de 5g viene de una torre que está energizada que tiene pues muchos más sistemas siendo como la predominante entonces la del radio altímetro se quedaba se quedaba rojita se quedaba cogita ahí y qué pasa cuando entonces se encontraban ambas señales como de frecuencias similares pasa lo que está en la siguiente imagen y es que esto ya es un tema de mucha ingeniería pero tratando de dejarlo lo más sencillo posible es que cuando las señales son muy muy igualitas en todas sus características en la frecuencia en la dirección en la longitud en todo esas señales se cancelan y pues cuando se cancelan se pierden las señales y nos quedamos sin sin señal entonces qué pasa cuando un avión está intentando aterrizar y no sabe a qué altura va gravísimo gravísimo eso es muy muy peligroso es tan peligroso que se los comparo no se dice usted imagino que a todos los que han volado en el avión les dicen que apague en su celular por cuestiones de seguridad claramente el apague en su celular principalmente no no es por una razón por este lado principalmente es por una razón que ya vamos a ver una una preguntita bueno mira antes de seguir con esto hacia aruaco andrew una pregunta y es como ingenieros a propósito de un tema muy discutido en ámbitos culturales creen ustedes que las antenas 5g podrían afectar de alguna manera la salud de las personas pues dentro de lo que tenemos de estudios no o sea no tendría a ver hay una hay unos parámetros en una señal que son importantes una cosa es la frecuencia pero también es la intensidad de la señal o sea vos no te vas a meter de frente a una frecuencia por ejemplo de radar de detección a una potencia lo suficientemente intensa como para que tengas una radiación pues a que te afecte o sea ya es un tema de combinar diferentes parámetros ya la frecuencia es uno pero también es la intensidad y normalmente en este tipo de antenas o lo que son podríamos llamar como elementos que van en un hogar pues la potencia no es tan tan alta cierto tiene esa regulación pues diríamos que en este caso y eso se ha venido discutiendo desde siempre pues hasta unas cosas absurdas de teorías de conspiración y demás pero el hecho es que en este momento no lo tenemos aquí se ha hecho un ruido y muy importante como decía samuel que es un tema de seguridad y ustedes que son más expertos en el tema de aeronáutica pues es que eso lo que prima por sobre todas las cosas la seguridad aérea pero yo tengo una pregunta por ejemplo en aeronaves más avanzadas en ese tema del aterrizaje por ejemplo si tenés unos instrumentos de ILS que es como aterrizaje ya más autónomo eso no estaría afectando por ejemplo la llegada del avión por ejemplo los los servas de los que utilizamos en nuestro país que lo pueden tener y algunos aeropuertos lo pueden tener y no tendrían es inconveniente utilizando ese sistema pero obviamente el radio altímetro pues lo deberían tener todas las demás aeronaves es que el ILS el toma parte de su sistema el ILS como dice Juan es un sistema de aterrizar de forma automática o de llegar hasta cierto punto de forma automática usa el radio altímetro como fuente de información para la actitud lo que dice lo que usa el ILS son diferentes fuentes de información diferentes antenas entonces esta antena la uso para ubicarme acá esta antena la uso para ubicarme acá otra antena en la pista la uso para ubicarme acá triangula todo organiza todo mi radio altímetro para conocer la actitud y con toda esa información sumada pues puede el avión ir solito haciendo su su llegada al aeropuerto entonces pero si una de esas fuentes de información te falla todo el sistema vaya justo está fallando la fuente de información principal y más precisa claros la altura que es esa como más la que más de la mano como les decía está diciendo por ejemplo cuando les hacen apagar los celulares en un avión que la razón principal en principio es porque se los hacen apagar o ponemos avión en momentos críticos del vuelo en momentos donde se espera que el pasajero ponga cuidado de lo que está pasando cierto pero pero resulta también que hay hay unos estudios muy básicos no hay nada profundo que dicen que hay un porcentaje ínfimo chiquitico pero que existe un porcentaje de probabilidad de que cuando un avión se encuentra aterrizando y tiene este sistema y ls y está en condiciones de lluvia y está en condiciones de nubosidad y etcétera 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 y se le puede cruzar una señal de celular posiblemente pueda tener fallos en la información posiblemente cierto es una probabilidad muy lejana pero que existe pero el hecho de eventos desfavorables claro sí exacto el hecho de que exista la probabilidad ya la seguridad nos dice uff no porque somos tan salados que un día se junta en todas las condiciones y no funciona la aproximación así cierto tenemos que ver muy de malas pero puede pasar de todas formas que un piloto si está entrenado perfectamente para saber sobrellevar un caso tal pero si podemos evitar que llegar hasta ese extremo pues también aunque yo creo que ya sabemos también sabe lo que yo pienso con respecto porque por ahí lo tuite algún día y es bueno ya no hemos tenido casos no hay como una fuente de seguridad que nos diga y es que prender el solar está mal por eso todo como que hiciera como que hay si no hay ninguna si no hay ningún caso que sepamos que haya pasado de que interfiere con el con el aviones porque bueno no interfiere pero como estamos hay un porcentaje muy chiquitico pero está y se va a llegar al día que le va a juntar todo y va a pasar que lo ideal entonces es evitar que como se dice es una cadena de error y a veces uno de esos error sitios que no puede evitar puede salvar todo claro es que es que por eso es que la aviación es tan segura porque la aviación no espera que pase para ver si es peligroso o no la aviación dice uff esto puede pasar mejor evitémonos porque un accidente de aviación grave entonces precisamente si existe la última posibilidad lo vamos a tratar de evitar pues con el 5g pasó esto existían unas lecturas raras no pasó nada mayores no se estrelló en un avión no sé cómo no pasó nada grave pero existía la posibilidad de que pasara algo grave así que estos punticos verdes está la actualización a hoy pero esos punticos que ustedes ven por lo menos en eeuu en enero a mitad de enero se veían todos rojos rojos y algunos amarillos que significaba eso son aeropuertos principales los aeropuertos del planeta con mayor movimiento de aeronaves donde tenían una implementación fuerte cercana a los aeropuertos del 5g y donde decían los aviones que están operando con radio altímetros de ciertas características en estos años en estos aeropuertos no van a poder operar y punto y la autoridad aeronáutica sacó una se le llama una directiva de navegabilidad que les dijo si ustedes tiene ese avión y tiene este radio altímetro a este aeropuerto ni venga porque porque es peligroso en este momento claro eso no duró mucho tiempo como decía algunos retrasos de algunos vuelos partidas que hicieron ahí pues les tocó a los dueños de aerolíneas y todo este transporte aéreo hablar con los operadores de las redes celulares y decirle démonos pasito un ratico bájenle la potencia a sus antenas de 5g cerquita a los aeropuertos tengan las un poquito más controladas mientras nosotros entendemos qué está pasando y cómo podemos resolverlo pues los operadores hicieron eso y con esa solución temporal en este momento esos públicos verdes son los aeropuertos donde ya se puede operar con normalidad que antes no se podía los públicos amarillos son los que todavía hay algunas restricciones para algunas aeronaves pero pues el punto de todo esto es que es una solución temporal esas antenas es no se pueden quedar transmitiendo a la potencia toda la vida porque pues se hicieron fue para facilitarnos la vida con la red celular para hacerlo más rápido entonces pues hay trabajito para encontrar la forma en la que los sistemas del avión los sistemas críticos del avión puedan coexistir pues con las nuevas tecnologías de telecomunicaciones terrestres tienen que hacerlo y pues no llegar al punto de tener que parar cientos de aviones porque no pueden aterrizar y dejar miles millones de pasajeros que no puedan volar en unos días y justo los punticos amarillos es sí como éstamos los aeropuertos de mayor operación no sólo en eeuu en el mundo ahí está los ángeles está el de la mitad creo que en dalas y los de nueva york están en el top 10 de mayor número de operaciones por día pues en general en el mundo es delicada la cuestión yo tengo una pregunta que hay alguna interferencia con los helicópteros porque hasta el momento como que con aviones es muy grave pero no sé si de pronto con helicópteros tengamos problemas la hay efectivamente existe una interferencia con helicópteros pero y hace parte de esta como esta restricción que sacó la de f w a resulta que los helicópteros son aeronaves unas aeronaves bien especiales porque normalmente su operación no se basa tanto en la en el vuelo automático pues por la forma en la que vuelan no claramente tienen ciertos sistemas automáticos de mantener altitud de algunos de navegación pero no es tan común y muchos de los helicópteros o por lo menos en estas zonas también tienen la restricción de operar solo en vuelo diurno y con buenas condiciones de visibilidad cierto un helicóptero no puede volar en malas condiciones de visibilidad le pasa lo que le pasó a albacar bonato y lo que le pasó a kobe puede pasar por ejemplo hoy hoy estábamos esperando con con ansias que pasara el a320 de ultra sobre medellín las condiciones visuales no lo dejaron que es un avión que puede fácilmente navegar con con condiciones de sus sistemas automáticos pero que lo que iba a hacer requería que tuvieran unos mínimos de visibilidad de los helicópteros deben volar con visibilidad con visibilidad preferiblemente es muy buena entonces tienen no tienen no los afecta tanto esta restricción porque ellos saben que su forma de volar es viendo lo que está pasando en el entorno ahora como les decía hay helicópteros que tienen radio altímetros y que por ejemplo hacen vuelo nocturno un helicóptero puedo hablar de forma nocturno es que no pueda va a ser uso de radio altímetro pero esta misma restricción de la autoridad aeronáutica les exige a esos pilotos que vayan usar radio altímetros en helicópteros que también utilicen ayudas de visión nocturna para navegación en muchos pilotos cuando de helicópteros cuando vuelan en la noche utilizan pues estas gafas súper bacanas de visión nocturna así verdecitas que los deja ver un montón entonces la restricción existe para los helicópteros por la forma de operar de ellos es un poquito más más laxa claro no ese tema ya va a seguir con más discusión a medida que se vayan ajustando las necesidades operativas cierto y pues estaremos como como en esa idea de actualizarlo a medida que la información siga en curso entrando ya en materia del tema central y aquí donde nuestras invitadas no invitadas porque ya son parte de este espacio nos van a hablar un poco es esa noticia sobre la nueva directora que tengo entendido no se ha posición posesionado aún o sea ella entra en mayo en mayo de este año si el anuncio se hizo pues en enero se dio la noticia pero ella toma posesión en mayo que fecha exacta no sé pero pues pero entonces habría que hacer como un contexto también es que es lo que ella va a dirigir cierto aquí hay como que entender por qué esta noticia es tan importante porque estamos en este coloquio hablando pues de ella y de esta hazaña podríamos decir que sea la nueva directora de jpl y bueno que es jpl que este piel es el laboratorio de propulsión a chorro que está aliado trabaja conjuntamente con la nasa y es un centro dedicado a la investigación a la construcción el desarrollo a la operación de naves espaciales no tripuladas con jpl la humanidad ha llegado a todos los planetas del sistema solar se han hecho descubrimientos pues fantásticos y maravillosos con jpl además de ir al espacio de conocer luna de conocer planetas se ha mirado a nuestro propio planeta han hecho muchas 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 misiones de cartografía en la tierra que nos ayudan por ejemplo a saber diferentes factores climáticos de nuestro día a día y este tipo como como de temas adicionalmente pues hay que saber que es operado por caltech carl caltech es el instituto tecnológico de california es uno de los más importantes también de los más reconocidos es histórico y bueno es también es muy importante porque los inicios de este laboratorio se remontan a los años 30 más o menos cuando un personaje muy importante dentro de la historia de la industria aeroespacial era profesor en este instituto es theodore von karmann él hacía como era profesor era asesor de lo que es como la cohetería experimental y los inicios de la propulsión entonces este señor eso supervisando algunos proyectos de propulsión específicamente y desearon como llevarlos más allá del instituto así que crearon un grupo de cinco varones que eran estudiantes de del instituto tecnológico de california y con el ánimo pues como de investigar más sobre estos temas sobre propulsión sobre cohetería terminaron pues como creando un subgrupito yendo sea rollo seco que queda en un cañón en pasadena en california donde pues nacería allí lo que hoy conocemos como el imponente importante laboratorio propulsión a chorro del laboratorio propulsión a reacción entonces que hicieron estas cinco personas bajo la mentoría de de von karmann primero hicieron como un montón de experimentos que a ver son eran pioneros eran tal vez un poco complicados y un poco peligrosos su primer experimento fue realmente una experimentación con un motor de cohete que fue alimentado con alcohol y bueno ellos lograron un montón de cosas con todas sus investigaciones y como con toda esa energía y emoción que tiene que tenían en ese tiempo y de la mano de de von karmann logran una financiación con el cuerpo aéreo del ejército de los eeuu eso que implicaba que tenían el cuento que conocemos de que les gustaba jugar con cohetes y que estaban en un lugar un laboratorio y que casi prenden esa vaina y les dieron un huequito bien alejado y les dieron vaya vaya sepa ya siguen prendiendo cohetes haciendo vainas pero lejitos no como peligrosos ustedes el verdadero que nos dejen así es exactamente y bueno esta gente se empiezan como dar cuenta el potencial que tienen y von karmann con sus como sus contactos dentro de el gobierno estadounidense logra pues que los empiecen a financiar entonces eso que implica eso implica más recursos para seguir investigando cosas que es por lo que peleamos y por las cosas que rogamos muchas veces aquí en el país financiación y bueno entonces esta gente con el cuerpo aéreo del ejército empiezan a desarrollar aviones a reacción y eso fue como un punto crítico porque esto ya es más o menos empezando la segunda guerra mundial entonces había mucha demanda de motores y encontraron pues en ellos como una especie de salvación porque les permitía como como cierta investigación cierta exploración desarrollo que podía beneficiar a eeuu dentro pues de la guerra y hay piel está está como presente en la humanidad desde el 31 de octubre de 1936 pero fue hasta 1943 ya tiempito pues después cuando se llamaron oficialmente a ellos como el jet el propio laboratorio propulsión a chorro y fue en una propuesta que también mandaron al ejército de eeuu con el fin de que de investigar y de saber un poquito más y cómo de superar y de mejorar el programa de frontería alemán que había en ese entonces todo esto pues contexto de la segunda guerra mundial por ahí en los comentarios de ser un dato muy interesante de alguien que trabaja ya a luz maría y nos dicen que a los escuadrón el escuadrón suicida de su hay de suiza de escuadrón interesante eso y lo era sin duda alguna porque ahí hay ahí surgen varias preguntas o sea en ese en esa época diríamos que ya desde la empezando la segunda guerra mundial y en sus años iniciales pues ya los alemanes si tenían más desarrollo en el tema de cohetería hasta el punto que lanzaron esos cohetes b2 como armas llamémoslo dirigidas pues en su en su momento pero entonces también si uno mira el nombre de jpl hoy está tan cimentado como en sus inicios es decir si trabajan tanto el tema de propulsión ya o eso ha migrado a más el tema de robótica y desarrollos más de exploración que propulsión exactamente ellos empezaron como cohetería propulsión luego en un contexto pues de la guerra empezaron a experimentar con todo esto de los misiles balísticos y avances como para la guerra en específico pero hay un punto en el que después de la segunda guerra mundial ya en lo que empieza a ser como la carrera espacial ellos como que cambian el panorama ellos entonces empiezan a interesarse un poco más como por la exploración espacial y es así como logran desarrollar el explorer 1 el primer satélite de eeuu y luego pues después de eso vinieron un montón de avances tecnológicos que pues es como la historia de la carrera espacial que conocemos el hombre llegando llegando a la luna es toda esta pelea pues con con rusia y todos estos temas hay un punto en el que jpl decide cómo cambiar su panorama y volverse un laboratorio al servicio de la exploración espacial aguanto también como dato agregar que el nombre original no era de propulsión laboratoria a pesar de que hicieran las 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 siglas era gracias a la quinta persona que sale ahí en la foto jack parsons laboratorio era el nombre original luego que es mi creo a lo que ahora conocemos con el propulsor laboratorio en el en el tema de lo espacial las siglas y los y las abreviaciones es un arte la masa tiene uno se tiene una persona es un equipo entero bueno pensar en un hombre bien creativo fácil y lo logran todo lo logran y siempre tiene relación como es como la parte mística con la parte científica y siempre encaja perfecto es algo muy bien por ejemplo a mí la misión a la luna en el de unos dos o tres añitos que va a ser artemis la hermana gemela de apolo que fue bueno todo está muy bien plane parece un plan parece un plan pero no si realmente es que siempre me ha gustado como mucho eso porque no en este nosotros somos aquí ingenieros y normalmente se piensa que la ingeniería está muy separada de lo que es la expresión artística cuando realmente la expresión artística y la ingeniería pues van de la mano bueno puede por medio de la ingeniería hacer cosas muy bonitas hacer cosas funcionales o cosas completamente útiles y por ejemplo eso en los nombres de nasa es espectacular siempre hay algo como todos los nombres siempre algo que uno como que tiene que ir a buscar como esta gente donde sacó este nombre y por qué los ingenieros tienen que ser personas cuadriculadas porque están muy alejadas del arte de todo eso de la música top es bueno al final también es arte y realmente eso es lo realmente difícil la ingeniería no tanto el arte es lo realmente difícil el motivo por el que agencias como nasa esa tienen como una mayor acogida que agencias como lo tienen que ser yo la rusa en india o no sólo la barrera idiomática que pues en partes es grave pero también es la forma de comunicarle la ciencia al público que pues cuando una agencia espacial o un proyecto de investigación no empieza pues los investigadores los ingenieros científicos etcétera están muy enfocados en trabajar en lo que están haciendo no más pues en desarrollar lo suyo pero no entienden que es que sin la comunicación al público no importa lo que estén haciendo o sea no importa cuál es el desarrollo que estén haciendo pueden estar haciendo cualquier cosa pueden estar combatiendo el cáncer si quieren pero no va a importar si no se lo comunican al público sino así que la sociedad que el planeta la humanidad entienda qué es lo que están haciendo entonces estas agencias han logrado eso han logrado llevarle cohetes que una persona cuando va a pensar en montarse en un cohete han logrado llevarle cohetes y naves espaciales a la persona hasta desde el más millonario hasta la persona pues que viven los suburbios que nada tiene que ver con cohetes ni con tecnología espacial entonces pues han logrado eso llegar llegarle a todo el público que es bien importante como dice un amigo mío que conozco muy poquito lo que lo que no se muestra no se vende claro ahora en el laboral y mírenlo por ejemplo el tema de desde las redes sociales pues que obviamente dominan el tema de difusión viene que por ejemplo cuando salió la misión hablando de las dos agencias como que más difusión han hecho que son nasa y sus y sus institutos de investigación derivados y la gente especial europea cuando la misión roseta salió sacaron un cómic de roseta y era toda la historia de cómo podría ser la misión contada como si fueran dos amigos yendo al cometa y desde ahí todo eso empezó imagínense o sea peluches de todo estilo difusión en cuanto a a las diferentes personas que componen este este medio entonces es muy interesante esa historia de empezar con una necesidad puntual como la que tenía o sea una necesidad entre venga déjenos hacer daño pues porque es que estaba y la explota controladamente cuando funciona bien y cuando no funciona bien literalmente si es una explosión y de ahí empezar a notar que el tema hoy actualmente es un tema de exploración y además de motivación miren que esto nos ha llevado como ustedes al tema artístico al tema del cine donde hoy en día está muy dominado con estos temas o sea ver películas como el de martian hablando de jpl como es de sus entrañas es una es una historia muy bacana de leer cierto y ya hablando como de cine y conectándolo jpl sacó una serie donde documenta como su historia la podemos pasar por el chat para que todos tengan como acceso al link son como 14 capítulo los que hay duran una hora hora y media y es una serie documentada pues yo me he visto uno o dos capítulos y entonces es muy bonita yo no me la he visto muy bonito no o sea haciendo la investigación y leyendo un poco para para llegar aquí preparada la encontré y es como fue como un tesoro total no realmente en esos casos donde aprendí un montón si bueno y entonces quién es la nueva directora o sea cómo cómo llega o sea cómo es esa historia de ella para estar ahora en jpl como como futura directora ahorita mitad de año bueno esta mujer realmente yo creo que es un ejemplo para todos como diríamos acá coloquialmente está más preparada que en yogur cierto tiene un montón de estudios tiene un montón de carreras tiene una trayectoria muy pesa en el ámbito académico y no solamente en la parte académica sino también en toda la parte administrativa yo creo que eso es algo muy interesante que no también como cuando se mete en este cuento de la ingeniería de las ciencias y eso es a lo que hay que apuntarle cierto a la parte del liderazgo a la parte administrativa a pesar de que sea un poco maluca pues al fin y al cabo son cosas que también aportan y cuentan demasiado cierto bueno así como contexto ella es una científica estadounidense ella tiene estudios en química de la universidad estatal de abijona y tiene una maestría y un doctorado en geoquímica del cálpec cierto que era el instituto que nos hablaba ahorita angre ella ha trabajado analizando datos para encontrar identidad de agua en la superficie de marte con el rover curiosity y también pasó más de dos décadas apoyando y planificando todo el tema de las misiones de retorno de muestras que le van a dar pues ahora que ya está el perseveran por allá recogiendo las rojitas de marte y todo el tema cierto entonces pues por ese lado es la científica planetaria muy dedicada diría yo se ha trabajado en dos de las cosas más importantes en este momento adicionalmente pues como les contaba también tiene una carrera amplia en términos administrativos ella fue universidad donde estudió que el museo de meteoritos universitarios más grande en el mundo un cargo bastante interesante también fue directora directora de ciencia de exploración del centro de vuelo espacial goddard en la que ese es en cualquier centro o sea una jpl y volar son como lo top de lo top porque pues uno lleva naves al sistema solar a los planetas del sistema solar y el otro lleva a personas afuera a la órbita terrestre es como lo es como el ese es el centro de a verte exploración tripulada pues digámoslo así más o menos porque tenemos ese armstrong es el tema aeronáutico si no me equivoco de de nasa o sea el centro de investigación aeronáutica por excelencia creo y de ahí para allá pues hay una infinidad de 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 institutos en los cuales pues se ha venido especializando cada vez cada tema pero entonces podríamos decir que el tema de jpl es el que más notoriedad normalmente acarrea en la difusión de la exploración del sistema solar cierto claro sí señor pero pues igual sigue siendo la dirección del goddard y pues en este en este como en esta parte en específico cierto más adelante las vendieron a un puesto también ahí mismo pues en el goddard un poquito más alto pues del cargo y en el 2014 se desempeñó como la primera mujer presidenta del instituto politécnico de worcester si no estoy mal esa palabra es difícil de pronunciar para mí pero bueno la que tenemos ahí en pantalla y es muy interesante porque es institución es una de las entidades más antiguas de eeuu pero durante toda su existencia que son como 150 años nunca habían tenido una mujer directora entonces después de 150 años ella fue pionera en eso también y pues es algo que me impacta mucho realmente yo estaba en shock esta semana leyendo pues como las cifras de hace cuánto tiempo existían estos centros y estas cosas donde haya estado y pues cómo es posible que no haya habido nunca una mujer directora de estas entidades cierto por ejemplo lo que pasa ahora con jpl y con el caltex ella va a ser directora del jpl y va a ser vicepresidenta del caltex es como un cargo pues está como correlacionado por lo que nos mencionábamos ahorita y de los 85 años que ya existiendo el jpl va a ser la primera y de los 130 que lleva existiendo el caltex va a ser la primera mujer y dice que si se como wow si las mujeres somos la mitad de la población le durante tanto tiempo esto haya sido como pues no sé como tan ajeno a nosotras cierto porque pues no es no sé es imparante diría yo realmente si quieren avancemos por favor a la siguiente diapositiva ya para seguir hablando de números y de cifras para entender un poco más el contexto de por qué es importante este logro porque hay que hablarlo porque hay que divulgarlo porque hay que tener a estas personas como unos referentes para la vida y es básicamente porque las mujeres siguen siendo minoría en términos de este tipo de trabajo cierto eso lo vemos diariamente por ejemplo nosotros desde el pregrado y también puede ser en la nasa hay un pues hay como un informe que ellos entregan anualmente sobre la cantidad de personas de minorías ciertos de personas de minorías que tienen dentro de sus instalaciones y que trabajan en ciertos cargos y ciertas cosas y los datos que se muestran en pantalla y son del 2020 cierto están un poquito desactualizados digamos de alguna manera pero realmente la diferencia no es mucha entre un año y otro y en la nasa pues según ellos en este informe el 31.9 por ciento de todo el personal que trabaja ya es mujer estamos hablando de que es muchísimo menos del 50 por ciento que es lo que uno diría como bueno ya debería estarse alcanzando esa cifra cierto y en términos perdón el 34.2 en términos de todo esto del discurso de género de la paridad de no sé qué después es interesante tenemos que solamente el 31.9 por ciento del servicio ejecutivo superior o sea como con cargos que demandan tener al mando pues como cierta responsabilidad solamente el 21.2 por ciento son científicos o profesionales son mujeres cierto y el 18 por ciento puestos de nivel superior entonces estamos hablando de cifras muy bajitas muy bajitas en un entorno en el cine diría bueno pues la ciencia debería ser más inclusiva si hoy se complica mucho el que las mujeres se apropian mucho de de esos temas es complicado y no sé por qué obviamente sí bueno sí sé por qué es una cuestión tristemente cultural porque en la gran mayoría de los países antes bueno que las mujeres no tenían ni siquiera derecho al voto que era para los esposos y venimos arrastrando la cuestión cultural que obviamente tenemos que ir dejando de un lado tenemos que ir votando el miedo y como le digo yo a mis estudiantes de los semilleros acá en cipcela o sea no les dé miedo no es tal vez meterle un poquito en la en las cuestiones familiares pero no veo muy lógico no sabe o muy complicado que los papás se digan el no es que usted es mujer y tiene que estudiar es medicina psicología economía derecho porque es que bueno porque es que es la cara para mujeres una ingeniería no unas matemáticas una física estadística no porque eso es para eso eso no lo podemos seguir aceptando tenemos que motivar mucho a que las mujeres sigan sus sueños ahora si el sueño es estudiar psicología hágalo no porque estemos tratando de incluir a las mujeres en en el mundo de algún náutico aeroespacial de la ciencia de la ingeniería tenemos que obligarlas tampoco sigan sus sueños y sus sueños de ser ingenieros sea lo que hay una cosa acá y es el tema de los referentes cuando uno solamente empieza a ver hombres por todas partes por todas partes o sea los profesores los compañeros las personas que no tienen como referentes de que esta gente logró algo super importante siempre son hombres entonces a una siempre le falta a las figuras femeninas y no dice como será que este es mi lugar será que yo de verdad puedo hacer algo acá si hay un aporte real que yo pueda hacer y es porque está muy invisibilizada esa parte porque no sé yo no entiendo realmente por qué si los aportes han sido igual de significativos y es importante que eso se tenga porque uno dice como ve qué bacano esto a mí me gusta esto no sé qué pero uno llega y se encuentra con que a veces está muy solo y eso asusta mucho y el miedo pues lo hace a uno como como realmente dudar de sus capacidades y artes entonces por eso yo digo que es muy importante este tipo de espacios este tipo de discusiones este tipo de como de exaltar esos logros es increíble que se tengan que exaltar porque somos personas que tenemos las mismas capacidades todo cierto pero pues que es necesario para que hagan referentes y para que más mujeres puedan como de alguna manera saber que es posible que hay espacio para ellos que no pueden hacerse claro que está ahí y la ciencia a la ciencia sobre todo es un lugar muy exigente porque pues si es machista es excluyente es bastante cerrado en este sentido entonces es bueno esto es chévere estos espacios lo que hace también es bien importante porque no no va solo en de pronto en lo que tiene que uno quiere hacer ingeniera quiere hacerlo puede serlo pero no basta con eso de verdad no es sólo el querer por hacerlo sino que hay que facilitar hay que facilitar el entorno así el entorno no permite que una mujer se ingeniera por más que quiera no va a pasar entonces hay que estos entornos donde normalmente pues siempre ha habido un pues como donde predominan los puestos de hombres pues hay que facilitarlos para que las mujeres puedan tener acceso porque no es que ellas no quieran acceder a eso no es que no puedan es que no estén las capacidades es que no se facilita el acceso a este entorno entonces si uno va a ver esas esas posiciones pues directivas en bueno en nasa ya no tanto lo que sea se ha visto más movimiento ahí y pues de los de hombres y mujeres ahí entonces pues el hecho de que entren más mujeres pues lo que dice la hora permite tener referentes y además las mujeres facilitan el entorno para más mujeres es que por ejemplo en la historia de las agencias espaciales en el mundo más o menos así las más importantes digamos los cosmos y estaba la nasa no ha habido una sola mujer directora de las agencias de las agencias espaciales en el centro de los números son bastante impactantes yo creo que lo que dice el profe también es muy importante y es poder brindar la oportunidad de que todos tengan las mismas condiciones que cualquier persona sin importar y eso pues puede acceder a eso debería es como un deber de la humanidad y además también hay que saber dar bien los mensajes o sea yo creo que en este caso el mensaje está muy bien dado porque es un tema de inclusión pero con capacidades completamente demostrables acá o sea ella ella viene con una un antecedente muy alto que la pone en la condición de ser inclusive sin 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 diferenciar géneros en esa posición o sea ella tiene ese mensaje tiene que darse así también como lo están haciendo ustedes acá en este espacio como le están haciendo en los medios locales con la asociación como acma donde lo que hacen es encontrar esas mujeres que que hacen ese tipo de cosas bien que tienen un entorno que las alimenta para que se motiven y que ustedes vean y las que las personas que vienen detrás ese tipo de referentes cierto que que es como que el mensaje tiene que ser así cierto y afortunadamente también son extremos que uno ve en la ciencia como decías laura es decir el extremo de tener una exclusión pero también el extremo de tener una inclusión con mensajes positivos no simplemente porque estén ahí porque sean un número cierto sino porque son realmente un referente y no solamente un referente para para las mujeres o sea en general uno ve esa hoja de vida y dice primero o sea yo no necesito ser ingeniero directamente aeroespacial para estar en este medio yo puedo estudiar unas ciencias de la tierra o ciencias aeroespaciales y empezar a profesionalizarme para llegar acá y hay un tema importante también que en la ciencia o en estos cargos empieza a predominar una tendencia que tú decías por ejemplo administrativa o de gestión de ciertas cosas y de relación humana y ese tipo de áreas son las que al final definen estas personas que son líderes pues que dicen hey yo tengo la capacidad de poder reunir a mi alrededor a unos perfiles y poder generar proyectos de mucho interés cosa que está sucediendo localmente como por ejemplo esto que tenemos de lo que estamos hablando ahora o sea diferentes asociaciones locales en los cuales hemos venido notando el éxito que ese ecosistema tiene cierto así es y pues realmente es muy importante lo que dijo también Juan Francisco y es que estos esta representación que estamos viendo que es cada vez más común y por ejemplo con los grupos como ACMA en donde se ven los frutos del trabajo no es pues el designar a una mujer en este tipo de cargos administrativos o estos cargos como tan importantes no es realmente porque se necesite mostrar al mundo que se está mejorando y que se vuelva una cifra nada más sino que realmente son personas completamente capaces hay algo importante y es que es cómo son elegidas estas personas o sea cómo se elige una persona para ser director o directora de JPL pues eso no es como ay sí ven tú que me cae súper bien sino tienen como por detrás todo un comité que busca específicamente personas que sean capaces que tengan una hoja de vida que funcione y que se acople a las necesidades del laboratorio necesidades académicas, administrativas, de gestión humana que sean personas con todas sus capacidades entonces hay algo importante y que es como que quisiera comentar y es que las direcciones y los cargos en JPL no son como por ejemplo cada cuatro años, cada seis años o sea no hay como unas elecciones así periódicas sino que realmente cuando se elige un director para el laboratorio o una directora en este caso para el laboratorio es hasta que esa persona decline el cargo por eso en la diapositiva en la que estábamos hay solamente hay once hombres en este caso uno ella sería como la décima directora de JPL hay once en este caso porque se añadió pues al director interino que está en este mismo instante pero entonces todos estos hombres y ahora en este caso ella fueron elegidos por como todo un comité que pues es como a él hacen parte la junta administrativa de Caltech personas pues como de JPL también se han utilizado firmas que se encargan de buscar a personas aptas para este tipo de cargos yo creo que los factores decisorios para para ser el director es es como lo que ya se ha mencionado varias veces y bueno como dato ahí curiosito el mandato más largo que se ha dado en el laboratorio ha sido de 22 años alguien dedicó prácticamente toda la mitad de su vida a ser directora de director de JPL y es como curioso y también otra cosa importante es que y que me pareció pues importante resaltar y es que en este comité de búsqueda se contó con la voz y con el voto de nada más cuatro mujeres versus 12 hombres que estaban en ese mismo comité entonces también como que debería ser un poco más igualitario para incluso elegir a un nuevo director a una nueva persona y me uno completamente a lo que dijo Laura estos espacios son muy importantes por la representación que necesitamos es muy difícil y lo digo porque me pasó porque de niña yo veía que todo lo que a mí me gustaba en la ciencia eran hombres o sea siempre eran hombres en todo lado uno veía a un hombre y eso no está mal el caso es que uno como niña como mujer no encuentra como esos espacios en donde se le muestra a uno que mira no hay problema con que tú seas niña no hay problema con que tú seas mujer vos tenés las mismas capacidades puedes llegar a lograr esas mismas cosas entonces es importante este espacio que nos brinda el planetario y estos espacios en donde podemos conversar en el chat conversar aquí nosotros mismos son muy 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 valiosos y realmente hablando de representación pues es que en este momento puede haber una niña o puede haber una muchacha o una joven que está en el colegio que no sabe qué hacer qué estudiar o incluso una mujer adulta que se sienta como que tiene un lugar en estos espacios necesitamos como llegar a esas personas llegar a más niños llegar a más niñas porque de eso depende nuestro futuro científico realmente necesitamos espacios incluyentes necesitamos espacios igualitarios se necesitan espacios diversos para poder crecer o sea nosotros miramos cosas completas investigamos cosas que son como tan diversas pero no hacemos a nuestros equipos diversos es difícil claro eso es totalmente cierto y eso lleva sí, Samuel qué pena que eso se dan en muchas entidades que con como lo hemos visto mucho en ciertos gobiernos no voy a decir de dónde lo hemos visto mucho que las posiciones directivas son de hombres blancos que llevan toda su vida en posiciones directivas y que dicen que vamos a ser incluyentes porque vamos a meter a posiciones técnicas o de bajo nivel mujeres pero pues estamos incluyendo mujeres pero las posiciones de arriba siguen siendo exactamente los mismos por muchísimo tiempo pero entonces miran en las posiciones de más abajo pues es que nosotros lo estamos haciendo claro es como como lo estamos haciendo pero en realidad no es lo que quieren hacer es simplemente para como dar un contencillo y entonces si son números exacto son números o sea si deben si deben y no deben yo creo que el mensaje es como lo que nos está mostrando la nueva directora de JPL no hacerlo por los números no hacerlo por los números hacerlo porque de verdad hay mujeres que están muchísimo en la capacidad de que se debe proficiar el espacio y de que pues la paridad está perfecto en cargos directivos en cargos técnicos en cargos profesionales en lo que sea de verdad que pues ayuda mucho aporta mucho a que todo el ecosistema se mueva claro y eso es lo que tenemos que en la diapositiva siguiente es un tema ya más local es un tema más de ejemplos directos es un tema donde ya el coloquio de astronomía las invitó en vivo a que hablaran de su de su triunfo nos la robó Jorge y pues es que también coge y dice no venga presencial y tiene todo un show mentiras sino que aquí aquí es un tema de que ya por ejemplo ustedes están viendo ese mensaje pero a la par es decir al voltear y las ven cierto y están ahí con ustedes y aquí tenemos profesionales en específicamente en este en esta participación en el en el Barcelona donde el equipo Vera Gravitas conformado únicamente por mujeres ganó el concurso entonces ahí uno ve no solamente que ya está el el resultado de trabajar en conjunto sino que hay una serie de de capacidades de diferente llamémoslo no nivel pero sí como de diferentes conocimientos porque hay profesionales ya como la profesora Liliana Luisa que ya tiene pues unos avances en el en su carrera ya como ingeniera aeroespacial y Paulina que está en sus comienzos o sea es una mezcla entre entre visiones distintas para resolver un problema que no solamente muestran el individuo logrando el objetivo o sea estamos en este caso hablando de ella lo logró y hizo eso sino que ellas lo lograron trabajando en conjunto que es otro ejemplo a mostrar ¿cierto? Sí es muy bacano Juan de pronto ahí eso es lo que lo que te hagan me parece muy bacano no solo el hecho de que sean mujeres sino que pues son ingenieras aeroespaciales ingenieras mecánicas por lo menos yo por mi parte mi experiencia en la universidad es que aunque tengo bastantes amigos de otras carreras trabajar con otras carreras a veces no era lo más fácil o sea por más parecidas que sean por más que la ingeniería mecánica y el espacial se parezcan un montón de pronto no es tan fácil integrar a dos ingenierías diferentes pero pues aquí se hizo dos de una dos de otra que se integraron e hicieron esta maravilla entonces me parece brutal claro porque es que también hay un tema hay un tema ahí que afortunadamente digo porque este es nuestro coloquio aeroespacial el tema aeroespacial es un integrador en el mundo de hoy o sea vos no vas a encontrar ya los niveles de de profundidad que tienes que tener para para enviar un robot a Marte no lo puedes hacer todo desde ese concepto de aeroespacial sino que tienes que llamar al geólogo a la a la ingeniera química a la ingeniera en telecomunicaciones a la mecánica que va a diseñar la estructura porque ellos son los que saben esa parte el aeroespacial en este caso se encarga como de reunir y también orientar el proyecto en la mayoría de los casos obviamente pues hay especialidades de esa área pero entonces este mensaje que se envía con el resultado es es lo que vos decías es integrar diferentes líneas de conocimiento que en este caso pues hay una tendencia muy similar pero que puede ser perfectamente abierta a áreas más como por ejemplo la astronomía o sea en proyectos que se han venido realizando localmente en donde la astronomía y el área aeroespacial son completamente transversales para complementarse y ahí encontramos mujeres profesionales en este campo entonces este mensaje se combina muy bien que es desde la dirección de JPL a venir localmente a nuestro país a ver ya mujeres que individualmente lo han venido haciendo muy bien tanto en el primero que todo en el ámbito internacional y ahora local y ahora es el resultado de un trabajo en equipo entonces ese trabajo en equipo ya demuestra muchas cosas eso y por eso queríamos pues traer a colación como el tema cierto a pesar pues de que ya se le ha dado mucha visibilidad en redes sociales no solo del genillero del que hacen parte las niñas y de la asociación de ACMA sino también en noticias nacionales y pues en el coloquio del doctor Z y todo el cuento porque yo creo que es importante eso cierto resaltar también que desde acá desde lo que vivimos día a día compañeras cercanas con las que compartimos clases, proyectos espacios están logrando cosas están logrando cosas bastante interesantes de pronto para poner un poquito en contexto pues las compañeras se ganaron un reto que se llama el Barcelona Ciro de Challenge que se trata de diseñar un experimento para llevar a cabo en ambientes de microgravedad era una competencia internacional donde se presentaron pues un montón de equipos y pues se lo ganaron o sea hay talento hay talento local y el talento de mujeres cierto entonces pues aparte de estar muy orgullosas es saltar el logro de estas chicas y pues aprovechar el espacio para que sepan que las pueden apoyar porque ahora el paso que sigue es realmente construir el experimento e ir hasta Barcelona a pues a probarlo cierto van a llevar su experimento a un ambiente de microgravedad entonces ahí yo creo que por el chat les pasaron información y todo porque quieren apoyarlas acá publicidad política no pagada pero yo creo que no será suficiente difusión hasta que no se logre mínimamente la meta del del bat mínimamente o sea que decir no es que ya han sonado mucho no sonan mucho cuando cuando se logre esa meta entonces hay que estar pendientes de eso yo creo que yo no había hecho mi aporte en este preciso instante lo voy a hacer porque es un buen momento para ellos mínimamente otras otras personas aquí lo hagan también en el de los que están viendo los que están por fuera de verdad lo pueden hacer y les va a ayudar a poder llevar ese proyecto a cabo allá en en España es verdad y adicionalmente hay que decir algo también digamos como que la dirección del proyecto ha estado muy coordinada en encontrar esos recursos y si ha habido mucho interés realmente o sea de diferentes llamémoslo individuos y y entidades para apoyar el el proyecto pues para la construcción del prototipo y poderlo llevar a las pruebas lo que se ha tratado de apoyar con la dirección del equipo o sea de la profesora Liliana Luisa Paulina María del Pilar y Oriana es cómo esos recursos se llevan o las ideas del apoyo se llevan a una manera constructiva del del desarrollo del proyecto ¿cierto? es decir que que se cumpla el objetivo que es llevar el 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 experimento probado para que se haga el vuelo y de ahí se pueden sacar muchísimas más conclusiones que eso también apalanca que ese resultado del vuelo se pueda profundizar por ejemplo en temas de análisis de microgravedad de manera local ¿cierto? entonces yo creo que apenas se está despertando desde el león es decir el el triunfo ya se dio ya es un proceso de ver el la fase del resultado del proyecto y el vuelo y los y los y los datos que salen de él y de ahí empezar ya un camino más profundo y eso también va a beneficiar a sus integrantes para que pues tengan una visión de hey esto me está gustando más yo quisiera profundizar este tipo de cosas de una manera más más intensiva ¿cierto? entonces yo creo que eso es un mensaje muy muy concreto a nuestro medio local un mensaje donde se muestra si tienes alguna inquietud con respecto al tema de la ciencia esas áreas STEM mezcladas con el arte hágale o sea hágale y si y si se meten eh que puedan encontrar porque esa es la obligación que tenemos todos es que puedan encontrar ese espacio donde digan me siento al menos podemos podemos hacer cosas muy interesantes porque el entorno me lo está facilitando y eso yo creo que los aquí presentes lo hemos eh hecho en los en los diferentes espacios de enseñanza ¿cierto? donde uno dice ah usted quiere ser líder de un proyecto o porque tú que tienes estas virtudes no lideras un proyecto y caso puntual o sea ustedes han venido Laura trabajando en el tema de de fabricación y lanzamiento de de diferentes pruebas eh de cohetería y Andrea ha venido trabajando en temas de desarrollo de proyectos en en la universidad entonces eso eso hace que que ya viendo estos ejemplos si estén ejecutando esas ideas no total incluso hay un dato interesante que estábamos analizando Andrea y yo estos días pues preparando todo el tema y es que a pesar de que somos muy poquitas mujeres en el pregrado o sea somos aproximadamente el 20% de todas las personas que entran en cada corte algo pues pequeño la mayoría de esas mujeres que ingresan al pregrado están en proyectos de investigación o sea es muy bacano porque se nota que hay una motivación y una pasión por hacer cosas más allá pues de la academia y todo el tema y de realmente generar un impacto entonces es algo muy bonito de lo que nos dimos cuenta y de que es genial sentir que uno tiene ese apoyo también ahí de las compañeras entonces es bacano eso claro a pesar de que el número es bajito que ojalá fuera más alto la representación en realidad es altísimo o sea las mujeres que están en el pregrado en realidad sacan la cara por el pregrado o sea de verdad lo hacen no se quedan ahí atrás esperando ay yo simplemente quiero mi título no van más allá de eso si eso es cierto bueno había no sé si si hayan más preguntas creo que que hay más de opinión a favor obviamente de lo que hemos leído pues en el chat mucho apoyo de diferentes con diferentes mensajes había un tema que posiblemente tiene mucho que ver pues tiene que ver con un con algo de aeronáutica como para para empezar a darle el remate al coloquio y es el tema del éxito fracaso de la 380 que sería algo como pero pues a ver como así que éxito fracaso de la 380 creo que Luis estás en mute ahora sí ahora sí yo creo que todas las personas que hemos estado un poquito relacionadas con los aviones vemos en el A380 como un grandísimo y espectacular aparato una belleza o sea esto realmente es malo visto desde el punto comercial no visto desde desde lo que fue o desde lo que es como avión porque está realmente muy bien hecho es eficiente puede llevar muchas personas pero resulta que la aviación ha ido cambiando con el pasar de los años y antes lo que queríamos por ejemplo en la época cuando salió el 747 que es como la entre comillas competencia de este avión cuando salió en los 60-70 era que querían llevar mucha carga querían recorrer grandes distancias así sin sin hacer escalas y ya en el 2006-2007 que salió este avión o sea 30 años después pues ya era demasiado tarde ya 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 el mundo había cambiado el chip y dijo como que no o sea el futuro no es no es llevar muchas personas ni llevar mucha carga en grandes distancias sino que ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva ya vamos a ver una conexión punto a punto o sea ya no vamos a pasar por un centro por lo que llamamos en aviación hub que es por ejemplo un ejemplo lo que la aerolínea copa tiene en la ciudad de panamá que es un centro de donde salen todos sus vuelos entonces no sé por ejemplo los que han viajado por copa se han dado cuenta que por ejemplo si estás en medellín y vas para buenos aires en argentina por ejemplo te toca subir hasta ciudad de panamá y devolverte luego para la argentina entonces eso es lo que llamamos hub ahora que es un modelo usado mayormente por las aerolíneas de bajo costo es ir punto a punto llevar la cantidad de personas necesarias las salas requeridas tener una capacidad muy justa y ir directo sin escalas al lugar por ejemplo lo que hace la aerolínea viva es que por ejemplo si bien su hub es Medellín el aeropuerto de Río Negro el José María muchos de sus vuelos no pasan por ahí entonces por ejemplo es muy común ver vuelos Pereira-Cartagena Pereira-San Andrés ahora pues con las nuevas rutas que abrieron van a ir de paso a Cartagena Directo Villavicencio Cartagena entonces ya ven que no se pasa ni por Bogotá ni por Medellín y este modelo ha cambiado porque requiere aviones pequeños más eficientes y que me transporte la cantidad justa de personas no necesito un gran avión que me mueva muchas personas porque muy seguramente voy a dejar muchos asientos sin ocupar entonces esto ha ido cambiando se ha convertido mucho en el point to point y los aviones grandes han ido como bueno dejando de de ser tan protagonistas y más bien como como ser los protagonistas más bien como los medianos por decirlo de alguna forma ahora causas específicas del 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 fracaso es un avión con cuatro motores y cuatro motores pues más combustible obviamente no es tan directo porque igual los cuatro motores pues gastan la cantidad de combustible pues que van a usar y todo pero cuatro motores de todas formas me van a consumir más combustible y bueno y llenar una cantidad tan absurda decillas es muy complicado si bien es un avión que le podemos meter unas si lo si lo si lo convirtiéramos todo en clase turista completamente le cabrían unas 850 personas pero bueno ninguna aerolínea lo tiene en esa configuración hay una la que más lo tiene es como en 650 sillas aproximadamente y de todas formas es algo es una cantidad muy difícil ahora que lo que pasa porque por ejemplo la aerolínea emirates ha sido tan exitosa o le ha sabido sacar tanto provecho porque está en un lugar geográfico pues se opera en lugar geográfico supremamente pues perfecto y es que es un hub de conexiones hacia europa y hacia oceanía y asia entonces conecta muy fácil pues a pesar de que está lejos de los dos puntos te hace un vuelo no sé unas 10-12 horas hasta londres por ejemplo y te hace otras 10-12 horas hasta hasta australia por ejemplo pero entonces es eso que son rutas muy concurridas y que son pues en caso tal de que no llenen las sillas pues es una aerolínea que digamos puede sortear esto de una forma más fácil a que lo vamos déjalo porfa en la anterior un momentico entonces es un poquito más fácil por ejemplo para una aerolínea como de emirates sortear estas cositas de todas formas sillas vacías menos plata y pérdida para la aerolínea y pues ustedes saben que en aviación todo es plata y a una aerolínea no le va a gustar operar a pérdida eso es malo eso es perverso o sea eso no 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 está pues ninguna aerolínea lo considera ahora no tiene una versión de carga tampoco muchas aerolíneas lo que dicen listo yo compro te compro un avión y cuando tenga no sé 15 años de ya de vida luego le hago una conversión a carga y lo sigo operando unos añitos más como avión carguero pero este avión no porque todos sabemos que este avión porque en la gráfica de arriba hay dos como dos mapas de asientos y es porque este avión tiene dos pisos y resulta que esa estructura que está en el segundo que divide el primer piso y el segundo es fundamental para todo el avión es una es una es una pues es fundamental si yo le quito esa estructura ya daño todo el avión y no es tan rentable para una aerolínea comprar un avión de esos y operarlo tan grande operarlo como carguero sabiendo que no le puedo meter cosas grandes es si no yo como aerolínea de carga quiero meter cosas grandes ahí y poder pues moverlas lo que necesite pero bueno se me hace muy difícil entonces el fracaso también de un avión de una versión carguera o sea el fracaso no o sea pues estuvo la idea no se materializó las aerolíneas tampoco se vieron tentadas a a decir listo lo compro tampoco dijeron hey lo compro entonces un avión que todas esas cositas pues hay muchas más variables pero como le digo yo fue un avión que nació muero es como le digo es espectacular avión es una belleza de la aviación tal vez uno de los mejores aparatos que ha salido de esa industria pero el mundo ha cambiado ahora sí que es lo que quieren las aerolíneas ahora aviones bimotores que van a ser mucho más eficientes que un avión de cuatro motores y pues tenía que poner una foto del avión que ahora es el que está pegando que a veces como el que como el de las noticias que es el del triple 7x que es el que vemos ahí en la primera arriba a la izquierda el el Boeing triple 7x que bueno todas esas vuelos de prueba por ahí lo sacan a shows a ferias aeronáuticas en ese momento estaba en Singapur en una feria aeronáutica y se despega bellísimo se despega de una forma muy bonita y bueno no va a ser sino hasta por ahí hasta el 2023 2024 que este avión vuele comercialmente por primera vez comercialmente me refiero a volar con una aerolínea transportando pasajeros creo que va a ser Lufthansa la aerolínea que lo va a inaugurar hasta hace un tiempo era Lufthansa no sé si ya cambió por ahí un poquito ahora no atrás atrás por favor ya estamos poquito de tiempo pero me voy a mover mucho la segunda foto la de la derecha es que este avión por ejemplo tiene una versión de carga lo mismo por ejemplo pues en ese caso puse el triple 7 voy a chicarar un poquito y la foto del Qatar es mía en Bogotá este avión o por ejemplo lo que es el 350 el 330 el 767 el triple 7 y el 787 bueno aunque el 787 no se la ha visto pero sé que se puede tienen versiones de carga o sea entonces es mucho más va a tener primero aerolíneas que solo sean cargueras por ejemplo como FedEx como DHL Cargolutz por ejemplo se van a ver 30 listo yo también puedo ser un cliente potencial para tu avión y luego aerolíneas que tengan por ejemplo las dos por ejemplo una aerolínea como la de la foto como Qatar dice listo pero mis pasajeros y también al pasar de los años convierto mis aviones a cargueros y les saco más jugo y también puedo ahorrar plata porque no tengo que contratar ni tripulaciones diferentes para los aviones sino que puedo usar las mismas tripulaciones y también pues el equipo de mantenimiento puede ser el mismo porque al final son aviones pues no idénticos van a tener ciertos cambios pero también muy similares y pues la capacidad de pasajeros es la justa es lo que necesito llevar pues obviamente también es una cantidad grande a este avión le puedo meter unas 450 400 personas más o menos pero ya es una cantidad mucho más alcanzable que 650 personas y bueno sigue siendo de ultra largo alcance porque solamente hace perfectamente unas 18 o 20 horas de vuelo ahora antes la gente mucha gente podría preguntarse por qué el 747 siendo cuatro motores una parte de los pisos porque si fue exitoso y es lo que hablamos al principio fue un las épocas las épocas esto fue en los 70 más o menos entonces los sentidos como que yo lo compro de una avianca tuvo 747 que de hecho por ahí lo metió a Lola ya en esas épocas que los vieron de sacar casi que desarmado porque porque si no no salía y ya pues en esa época cuatro motores la potencia apoyar mucha gente apoyar mucha carga entonces esa idea todavía por eso no fue como en la época pegó lo mismo que decía ahora puede movilizar mucha carga grandes distancias de ese avión en un avión que te hace 15 horas 17 horas de vuelo sin escalas entonces de todas formas sigue siendo pues por ese lado a pesar de que es muy potente no es ahora como lo que se busca pero 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 es una que en su para la época bueno en esa época tal vez eran menos tal vez eran unas 10 o 12 con las versiones de esa época pero seguía siendo un 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 rango bastante amplio y tenía una versión bellísima que tal vez es una de las mejores versiones que ha tenido Boeing en uno de sus aviones y es que tenía una versión combi la versión combi es de esas ideas como diría uno la idea del millón de dólares y es que a alguien se lo creó listo vamos a meter gente y vamos a meter carga a la vez unos unos genios uno o sea uno diría listo es que esta es una idea muy exitosa y una de las aerolíneas que lo operó mucho hasta hace poquito o sea uno o dos años fue KLM la aerolínea azul la holandesa y y fue pues o sea le podía meter 40 toneladas de carga y le podía meter 250 pasajeros un éxito total KLM lo retiró porque ya como que ey ah ya los aviones ya es difícil de refuerzo ya están viejitos ya tocó sacarlos pues casi que a la fuerza pero un éxito total entonces por eso el 747 pegó tanto y ahora ya pasando como esta era la última bueno no es tan alejado tampoco pero en en una de esas reuniones de negocios de esos shows aéreos donde se concretan muchos negocios que hubo hace poquito pasaba esto y era listo siempre hemos existido siempre ha existido la pelea Boeing Airbus blanco-negro rojo-verde siempre ha existido como como en las cámaras Canon y Nikon Nacional o Medellín siempre hay uno siempre hay uno preferido el mío no sé no sé qué Boeing será el mío preferido pero sigo pensando que no o sea yo siempre le digo a la gente yo soy Team Boeing pero no anti Airbus porque se pueden confundir y es bueno y ya pasando a lo que no sé es que no me han acosado por esa pero siento muy corto de tiempo y es que los números de Airbus eran muy favorables por ejemplo en el 20 y siguen siendo muy favorables porque en general subieron van como en un ascenso pero cuando pasamos a analizar un poquito quisiera tener tiempo y también acá analizando estos datos con Samu con Laura con Juan con Andrea y todo pero no hay tiempo y es cuando vemos ese cambio en las entregas de los dos vemos que uno tuvo mucho más crecimiento que el otro entonces como que listo uno entregó a pesar de que en el 20 sino que el 20 es un año fue un año muy especial no hablando en buenos términos para por ejemplo para las aerolíneas o para Boeing por ejemplo porque venía del daño del 737 Max y todo después en el 20 Boeing solo entregó 100 y bueno y de la pandemia para todo el mundo solo entregó 157 y casi que se dobló porque pasó a entregar ya 340 340 aviones y los dos las dos crecieron todo lo que el valor hizo mucho menos que Boeing ahora los pedidos que es la parte interesante la desentrega era lo que ya le habían pagado y lo que ya le habían pedido hace rato pero las entregas los pedidos es el punto importante como que este show a quien le pides más a vos o a mí que a quien entonces dijo el balisto a mí me pidieron 771 aviones este año tengo 771 órdenes este año entonces Boeing le dice listo yo tengo 909 entonces quien está en un ascenso más pronunciado Boeing o el balado ahora volvemos a lo mismo venimos de una crisis porque a Boeing en el 20 le cancelaron muchos pedidos muchísimos porque que lo que pasa lo mismo 737 más las aerolíneas que lo han pedido como que yo ya no lo quiero porque se ven muy poco confiable se ha chocado ya dos veces se ha matado un montón de gente me da miedo comprarlo mejor te compro otros aviones como de la competencia que me siento más seguro pero no pero vemos que Boeing Airbus se dobló Airbus se dobló en aviones pero por ejemplo miremos el cambio de Boeing casi 400 el 400% en ascenso entonces vemos que los dos tienen un crecimiento pero Boeing como que dice ey listo me he recuperado muy bien de esa crisis porque fue una crisis o sea una crisis de las grandes que incluso llegó a pensar como que Boeing será bueno yo no pero yo era muy optimista pero como mucha gente lo llega a pensar que será que Boeing se salva de esto pero ya vemos que sí ahora yo creo que ya queda una última y es lo que les decía el avión que llegó al límite aún al borde de lo malo pero lo puso otra vez en lo alto y es que los pedidos por este avión se volvieron a recuperar este avión es el 737 Max a hoy a día de hoy puede ser fácilmente el avión más confiable del mundo y es porque ya ha pasado por tantas recertificaciones por tantas pruebas y pruebas de las pruebas casi todo para poder porque todo el mundo está en el ojo del huracán todo el mundo está mirando ese avión como que que no se vuelva a caer porque si eso imagínese hoy en día otra caída de un avión de estos sería fatal entonces por eso otra vez este avión así como llevó a Boeing al límite de lo malo lo está volviendo a poner en el top y bueno eso era como muy rápido porque ustedes saben que el tiempo es de las pocas cosas que no se puede recuperar les traía ahí esas par de noticias muy rápidamente y no sé pues si rápidamente hay alguna pregunta por ahí que podamos resolver rápido y si no pues pues ahí hay comentarios muy buenos en el chat aquí he estado siempre atrás ayudando un poquito como monitoreando el chat pero como dijiste Luis ya desafortunadamente se nos acabó el tiempo así que vamos a ir cerrando yo quiero agradecer a esta tripulación maravillosa porque ya Laura y Andrea hacen parte de este equipo del coloquio aeroespacial con Samuel con Luis Miguel y con Juan Francisco muchas gracias por habernos acompañado hoy en el coloquio aeroespacial que recuerden se realiza el tercer viernes de cada mes y quiero invitarlos para la próxima semana vamos a tener dos eventos ya empezando con los temas de biodiversidad desde el Parque Explora el primero va a ser el ciencia en bicicleta el próximo jueves vamos a tener una conferencia maravillosa con dos biólogos evolutivos una bióloga y un biólogo la profesora Cristina López y el biólogo evolutivo doctorando está a punto de graduarse del doctorado Henry Arenas Castro que nos van a hablar de algo increíble ustedes sabían que las plantas también se enamoran o bueno no lo humanicemos las plantas también eligen pareja de eso nos van a hablar en este ciencia en bicicleta que va a estar fenomenal nos van a contar un poquito sobre los ciclos evolutivos y cómo esas formas de interactuar entre hormonas y bueno no les voy a hacer mucho spoiler hacen que ellas elijan pareja para su reproducción y el viernes otro dato sorprendente en el coloquio de biodiversidad con nuestro querido amigo Juan Felipe Zapata yo no sé si ustedes sabían que nosotros no somos la única especie de animales en el planeta que practica la medicina resulta que hace poco se observó que los chimpancés hacen emplastes con insectos y con hojitas de algunas plantas y se lo aplican en las heridas a otros chimpancés para ayudarles a curarse esa va a ser una de las noticias del coloquio de biodiversidad la vamos a ampliar con Juan Felipe que también es doctor en ciencias biológicas va a estar muy bueno mucha biodiversidad la próxima semana así que a todos los que nos acompañaron y a ustedes muchachos muchas gracias y ya nos vemos en un mesecito muchas gracias muchísimas gracias muy bien nos vemos un mes vale que estén muy bien hasta luego chao chau 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 chau